El secretario de Seguridad Pública de Michoacán, Carlos Hugo Castellanos Becerra, confirmó el desplome de una avioneta en las inmediaciones de la presa de Infiernillo del municipio de Arteaga. Dijo desconocer características de la avioneta y detalles de la tripulación, así como destino, pero informó que el accidente se registró alrededor de las 15.50 horas de la tarde de este jueves. No tengo las características propias de qué tipo de avión, pero lo que sí puedo decirles es que hay cerca de la laguna del Infiernillo, aproximadamente a las 3.45 minutos, 3.50. Destacó que personal de la Procuraduría General de la República se trasladó al lugar del accidente para revisar el peritaje correspondiente. Se nos informó que cayó una avioneta y ya está la presencia de la Policía Federal resguardando el lugar para que PGR haga todo el proceso de recabar las evidencias. En entrevista realizada en el marco de la visita del secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chón a Michoacán, Castellanos Becerra informó también que en las cercanías de la zona donde se desplonó la aeronave también se suscitó un enfrentamiento entre elementos de la Marina y presuntos delincuentes. Les comparto que en la misma zona, ahí del Infiernillo, también se suscitó un enfrentamiento entre marinos y civiles, aproximadamente hace también 4.15 de la tarde, se está recabando la información y ya yo creo que por la tarde subiré por ahí la información a los medios que ustedes ya han venido conociendo, dándoles detalles de lo que ocurrió. El secretario de Seguridad Pública de Michoacán dijo que en ambos casos ya se recaba la información pertinente para esclarecer los hechos. Para Coasar TV, Sandra Saenz.